hola amigos qué tal muy buenos días bueno hoy estamos iniciando la bolsa estamos el 5 de septiembre de 2022 y me acaban de traer este equipo es un a71 el cliente me comenta que se le mojó el día de ayer obviamente no sabemos qué tipo de agua ese agua de lluvia agua de piscina agua de baño agua de salina o sea de mar estamos en tangú entonces no lo sabemos por lo general el cliente no lo dice el equipo está pagado y obviamente cuando ustedes reciban un equipo lo que tienen que decir al cliente obviamente es que nos ha pagado una dos igual tienen que hacerles ver ustedes como técnicos a los clientes oa los dueños que el equipo está entrando apagado puede ser que encienda pues que no encienda porque obviamente no sabemos el tipo va a quedar o no el procedimiento es muy fácil y sencillo como siempre les digo vamos a ir de la mano hoy estamos empezando labores y pues bueno lo que vamos a hacer en este momento es encender nuestra nuestra máquina y vamos a colocar la parte de aquí y vamos a encenderlo esto ustedes o este método ustedes lo saben recuerden que también tenemos la la pistolita de calor que lo que hace también pues eso efectivamente es efectivamente hacer esto que se vaya secando nunca dejarlo en un solo lugar porque podemos quemar la parte directa del componente o la parte donde estás colocando entonces siempre es bien importante darle vueltas o darle a un lado eso ustedes no es el método ya se lo saben entonces es bien importante checar eso ok y estamos verificando que efectivamente el equipo pues está entrando apagado y pues bueno ojalá y hoy sea hoy sea como siempre un buen día recuerden que a los colegas que a veces preguntan hoy cómo lo hacemos no tengo clientes o algo pues hay que aguantar hay que aguantar nada cae del cielo y hay que ser constantes en esto entonces vamos a continuar amigos entonces la primera parte del vídeo y ahorita les voy a hacer un pequeño un pequeño acercamiento ok aquí estoy viendo por lo general siempre me pregunta cuánto lo tengo que poner lo tengo que poner a 80 grados centígrados ok otra ya está subiendo porque se lo pusieron a 100 vamos a bajar ahí 80 es más que suficiente y ahora estoy viendo que el equipo se está calentando obviamente si yo lo voy a calentar pues lo que tengo que hacer es esperar un tiempo necesario ok por lo general los lo dejan por lo general este equipo lo dejan en unos cinco minutos cuatro minutos tres minutos depende del equipo no entonces yo por lo general lo dejo entre dos tres minutos máximo o cinco así que diga bueno entonces lo que voy a hacer ahorita recuerden que eso es para que no se mueva si yo le quito este el equipo se va a mover bien el equipo se va a mover si yo lo pongo ya no se mueve ya no se mueve ya no se mueve hasta estamos viendo la esta entonces para eso sirve la bomba de vacío como le hizo no o la bomba su perdón la bomba succionadora entonces ya calente la parte del libre ahorita voy a calentar la parte de pues obviamente la parte de la tapa trasera no ok pues bueno vamos a vamos a este vamos a comenzar el día de hoy labores y lo que tengo que hacer es lo siguiente pues efectivamente ya calenté el equipo y lo que tengo que hacer es abrir la parte de la tapa trasera vamos a verificar bueno igual tenemos que quitarle la sin bueno aquí está aquí está está y siempre les digo quiten así este cliente por las prisas pues efectivamente me dejó pues se podría decir que su micro sd y su chip entonces este lo que vamos a hacer es empezar a quitarle ok bueno pues vamos a comenzar con esto recuerden que previamente ya lo calentamos ahora es levantarlo bueno bueno ahora sí después de ya haberlo calentado vamos a vamos a empezar a meterle voy a introducir la lámina ok esto es de la marca kyanli esta está muy muy práctica recuerden que lo tienen que hacerlo con cuidado aquí ustedes no tienen tanto problema porque este equipo por lo general no trae el que es para como se llama como le decimos el de huella no entonces espero que esta toma les guste casi no hago esta toma porque si se me complica si se me complica un poco hacerlo de arriba hacia abajo pero para ustedes creo que es más práctico y más fácil ok entonces aquí lo que estoy haciendo es efectivamente quitar esto despacito ahí está ahí está ahí está este con su mismo pegamento se pega ok entonces bueno ya quitamos esto y ahora sí el equipo pues obviamente nos dijeron que está mojado y como está mojado vean como está mojado lo que tengo que hacer es proceder a quitar todo entonces vamos a este equipo creo que no lo he subido creo no lo sé no me acuerdo la verdad casi nunca me acuerdo a los equipos no me acuerdo ni que comí la semana pasada pero bueno vamos a vamos a vamos a intentar acordarnos más adelante y bueno vamos a vamos a proceder ok lo que tenemos que hacer pues efectivamente es quitar todos estos a ver si tengo mi set de herramientas y aquí creo que le voy a poner uno delgadito aquí está aquí está ok ok entonces vamos a ok si si es y ahora sí como siempre les digo vamos a proceder a retirar todos los tornillos porque de esta manera pues vamos a evitar eh no romper si eres técnico y piensas que con el equipo eh por ejemplo puedes arreglarlo solo dándole calor podría ser que si se repare pero lo ideal es abrirlo para limpiar todos los contactos este equipo eh eh dice el cliente que se le mojo ayer y que hoy lo encendió y encendió normal y luego se apagó a ver si no le quemó algún componente o a ver si no se llevó el display este tipo de reparaciones las empecé a hacer y las empecé a subir para que el cliente tenga confianza aquí no hay de que oye igual voy a hacer un video de eso oye siempre digo que lo voy a hacer no lo hago de que me robaron piezas no hay manera de poder robar una pieza porque obviamente cuando nosotros vemos que la batería está levantada o la batería no está bien pegada pues si ahí ahí probablemente te hayan quitado algo pero es raro o sea la verdad no no este no no conviene eh pues quitar una pieza no o sea nos cuesta a nosotros bien barato es lo mismo igual que le dije a un cliente a un cliente a un chao ahí en internet que oye me quitan las piezas a R aquí nadie te quita las piezas aquí lo que nosotros hacemos es reparar los equipos y obviamente si tienen algún otro problema pues no tiene nada que ver o es ajeno totalmente a la reparación si un equipo por ejemplo me lo traen de centro de carga y de repente me dicen oye es que ya no sirve la cámara que tiene que ver el centro de carga que está aquí con la cámara que está aquí no tiene absolutamente nada que ver oye que mi este que mi carga inalámbrica ya no sirve pues son cosas diferentes si mi carga está aquí la inalámbrica está acá pues efectivamente no tiene nada que ver una cosa con otra entonces vamos a ver como vamos si llevamos buen tiempo y ahora si aquí está el otro recuerden que si ustedes no quitan estos tornillos pueden tener un problema porque si el equipo no lo abrieron bien me refiero a que le dejaron algún tornillo y cuando tu lo intentes quitar pues efectivamente vas a poder romper la carcasa que es lo que no queremos ok entonces vamos a vamos a ir de la mano con ustedes como siempre les digo como siempre les digo ay vamos a quitar esta ok hay uno este es el de la esquina este a ver vamos a ver si sale ese si está duro a ver si sale y lo mismo ok entonces ahora si vean ya quite todos los tornillos y lo que tengo que hacer ahora o proceder a realizar es a ver este viene con este no no hay problema vamos a empezar a levantar de este lado tiene como un bordecito ahí está o una carcasa arriba abajo de la tapa entonces vean con mis uñas suavecito ahí si que tratan de hacerlo como ustedes quieran o simple y sencillamente meten la espátula y despacito igual vean van haciéndole despacito a mi no me gusta a mi me gusta me gusta usar usar estos los dedos bueno las uñas ay perdón a ver si las traigo sus bueno entonces aquí lo primero que tienen que hacer ustedes siempre que un equipo lo estamos jugando es limpiar los conectores si estoy viendo que los conectores no está bien lo tengo que averiguar con el microscopio y por bueno este es el mei lo quito y estoy viendo que no veo tanto daño lo ideal pues es darle mantenimiento entonces lo que voy a hacer es quitarlo igual voy a limpiar el conector voy a limpiar en este caso la tableta de carga y aquí si aquí tenemos un problema y es muy probable que ese problema haga que que tengamos un problema con el display pero bueno vamos a ir paso a paso vamos a ir verificando vamos a ir verificando primero vamos a hacerlo por por arribita se podría decir igual aquí hay uno hay uno que lo veo quemado ok entonces voy a voy a colocarle alcohol isopropílico a ese a veces me preguntan que alcohol es y es alcohol isopropílico ok voy a levantar igual este para que yo pueda proceder a quitar el yo pueda proceder a quitar la como se llama esos dos esos dos tornillos ok recuerden háganlo como ustedes prefieran yo solo les voy a ir como que el indicativo y ustedes deciden ok vean este lo trato de dejar ahí con su tornillo ya no se me va a perder voy a dejar otra vez ya no se me va a perder y así yo sé de qué manera va voy a dejar aquí ok y ahora sí estoy viendo que mi placa de carga es una placa de carga C y si se quemó la placa pues obviamente hay que hay que verificar ok entonces aquí vamos a verificar si sale normal o sale con calor ok estoy viendo que creo que si va a salir normal ok recuerden esta es la tablet de carga y si ven que les causa problemas en salir lo único que tienen que hacer es agarrar un poquito la pistola la encienden y le basan tantito calor tantito calor en la parte y solito va a salir se despega entonces para eso es la pistola de calor así que ustedes deciden y yo ya saqué la pieza completa lo que tengo que hacer pues efectivamente es limpiarla bien 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 con agua perdón no con agua perdón con alcohol isopropílico no 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 es agua es con alcohol isopropílico y después de hacer eso pues vamos a verificar los conectores entonces dejo esto acá y ahora si procedo a limpiar igual la tarjeta lógica vamos a ver cuantos minutos llevamos ok voy a parar vamos a continuar ok ahora si lo mismo si ven que se les traba o algo lo que pueden hacer ustedes pues es ahora si ya quite esto esto no recuerdo a ver ok bien importante si ustedes intentan quitar y ustedes no quitan esto van a romper la tarjeta lógica entonces tengan muchísimo cuidado lo quitan lo dejan a un ladito y ahora si procedemos a retirar vean que suavecito suavecito quedó ok estoy viendo que probablemente no tenga no tenga problemas que tengo que hacer ustedes pueden limpiarlo así pueden limpiarlo pueden limpiarlo pueden pasar la brochita pero el error más común que todos tenemos y digo todos porque en algún momento lo llegué a hacer y eso es algo incorrecto lo correcto es quitar esta cámara y limpiarla esos conectores pueden ser que tengan problemas o estén en el corto y obviamente si hay agua esto va a hacer que el equipo no encienda o encienda continuamente significa que no importa ok entonces es una quito el otro de aquí vean y limpio limpio bien el conector lo mismo voy a hacer con el de acá quito limpio correctamente limpio correctamente aquí hay otro vean aquí hay otro entonces lo mismo háganlo así para que ustedes eviten problemas a futuro la verdad ser técnico es una es una profesión muy noble y pues obviamente a veces hay buenas la mayoría son buenas cosas algunos clientes son medio medio raros pero bueno medio raros al efecto de que son muy desconfiados ¿no? y este video lo empecé a grabar los empecé a grabar para que vean los clientes que es lo que le hacemos ¿no? por ejemplo si llega un cliente y dice oye esto esto no es mía porque está manchada pues efectivamente si yo le pongo alcohol se va a borrar se va a borrar pero nosotros sabemos que es la batería porque tiene todos los empaques los empaques no ha sido levantada se nota luego luego se nota luego luego entonces vamos a verificar esto y vamos a continuar igual recuerden tenemos que limpiarlos vean aquí hay como un poco de sarro probablemente la bronca pues solo aquí pero vamos a vamos a seguir con esto vamos a limpiar correctamente estos estos puntos donde hace contacto con la tarjeta lógica se tiene que limpiar siempre 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 porque eso va a evitar que tengamos problemas igual hay que limpiar igual la camarita por si se le quedó sarro y listo ok vamos a esperar aquí después que ya esté seco lo que vamos a hacer es volver a armar y verificamos vueltas ok entonces vamos a continuar con la tercera parte bueno pues ahora vamos a continuar se podría decir que con la última parte del video en donde efectivamente ya dejé que secaran las partes no le doy calor porque efectivamente todavía no este a ver a ver a ver donde está donde está recuerden que lo que les decía es esto esto debe estar limpio estos conectores porque es lo que hace en bone en las partes linternas ok aquí está y bien importante recuerden que lo que tenemos que hacer es ir colocando las piezas nuevamente entonces vamos a irlo haciendo a veces nos pueden olvidar pero bueno es importante que todo lo tengamos presente ok entonces a gusto ok y recuerden que ese es el conector de la batería es bien importante que lo conectemos hasta el final para verificar que todo esté bien ya verificé con el microscopio y al parecer está bien solo aquí tiene como que un pin como que quemado pero bueno vamos a vamos a verificar a ver que hace para ahí no sea en la línea del coach y pues bueno vamos a vamos a continuar igual aquí voy a colocar este este igual ya lo limpito pero aquí está el sensor de humedad activado significa que el equipo se humedeció y muy probablemente haya sido solo en la parte de pie si es esto pues efectivamente es mejor porque lo que vamos a hacer es cambiar el display ok entonces aquí ya está vamos a colocar el coaxial o el de ¿cómo se llama? o el de la señal ok ese siempre es un show pero bueno por el no 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 Siempre se me complica esto, pero bueno, no me gusta Ay, Dios, no estamos aquí Ahora vamos a colocarlo una vez aquí Y... Esto ya Está ya, está colocado Y recuerden que lo que hice igual fue levantar El main o El... Uniflex De intercomunicación Entonces, vean, aquí está Esto siempre tiene que estar Siempre, 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 siempre Tiene que estar Limpio y seco Ok, entonces Esto sale mucho que podría pasar Que sería que no pase voltaje O que simplemente el 10 ya esté tronado Ok Vamos a... Hacer la primer prueba Y... Vamos a ver Vamos a... Ahora a... Conectarlo A ver si me movió tantito Ok, ahora sí Aquí Vamos a hacer La primer... Verificación Y estoy viendo que Si me está pasando voltaje Y si me está... Encendiendo el equipo Hace rato... Hasta rato el cliente me dijo Que no encendía para nada Y se la había apagado Vamos a verificar Tiene 51% Hasta aquí se puede decir Que vamos bien Y ahorita voy a enseñarles algo Para que ustedes vean que El equipo está conectado Perdón El equipo está conectado Y lo tengo aquí Y me está pasando 1.75 de voltaje O amperaje Eh... Bueno, de voltaje Entonces lo que tengo que hacer Ahorita es verificar Si el equipo va a encender o no Vamos a... Vamos a hacerlo Vamos a encenderlo Ok, estoy encendiendo Estoy encendiendo el equipo Ok, es un A71 Es de un cliente Que nos dio obviamente La confianza Que nosotros... Eh... Entonces vamos a... Vamos a ver esto Voy a tratar de no cortarles Para que ustedes vean El procedimiento Que pues obviamente Siempre estamos realizando Por y para ustedes Y para que vean que Pues obviamente El cliente lo vea En el caso que... Que lo quiera verificar Que se le dice el equipo Pues eso... Eso es lo que se le hace A los equipos Oye... Necesitamos herramientas Eh... No especiales pero normales Microscopio Eh... Eh... Plancha de calor Pistola de calor Obviamente esta bien en doble Entonces... Vamos a... Vamos a ver que va a pasar Voy a tratar de no pausarles Para que ustedes vean Que es lo que va a pasar Ok, entonces aquí ya me enseñe el equipo Y voy a verificar El Touch sirve Y... Voy a colocar aquí No se... Voy a hacer un ejemplo, no? QW... E... R... T... Z... U... I... O... P... A... S... D... F... G... H... J... K... L... Y... X... C... V... U... V... N... M... Y... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Y... Listo Ok Entonces amigos Con este video Estoy demostrando que Si podemos darle mantenimiento a los equipos Los equipos están apagados Y por lo general Cuando... Cuando un equipo Cuando un equipo se les moja Es bien importante no conectarlo Ok? Yo se que las baterías son internas Pero... Llevenlo inmediatamente con el técnico que sabe Porque pueden ustedes romper el equipo Entonces tengan muchísimo cuidado O vean un tutorial como este Que les estoy preparando para ustedes Y... Listo Ahorita lo que me falta hacer es Nada más terminar de colocar el... Los tornillos Y... Estaría... Estaría terminado este video Entonces... Recuerden los que quieran terminar el video hasta aquí Pues bueno ya se lo saben Bienvenidos al canal Recuerden compartir Suscribirse Por supuesto Darle like a... Mi canal A mi video Y por supuesto Bienvenidos a los nuevos suscriptores Hasta pronto Ok Entonces ya... Ya estoy en la última parte Lo único, lo único, lo único que tengo que hacer Pues es efectivamente Ya es... Ah! Me faltó algo Ay! Perdón, 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 perdón Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Si me estaba pasando Una... Una disculpota Este... Tenemos que colocar Una... Una disculpa amigo Una enorme disculpa Hay que colocarlo Y... Y... A ver... Según yo Se lo siento en huella Según yo Según yo Ok Se me estaba pasando terriblemente Ok Ahora sí Vamos a... Vamos a... Vamos a ver... Colocar... Ok Funciona normal Significa que el botón de encendido Está jalando normal No tenemos ningún problema Y... Ya estaríamos casi casi terminando Bueno... En teoría ya terminamos el video Lo único que tengo que hacer ahorita es cerrar Voy a cerrar Solo hay que colocar Los tornillos Que obviamente le quitamos Aquí no hay tanto show Este... Esta parte del video si quieren La pueden omitir O... Usualmente como ya... Ya la quitaron Pues ya... Ya deben de... Saber... Colocarlo Ok Entonces... A veces podemos decir Oye... Se ve bien fácil Pero... Todo equipo tiene su grado de dificultad Recuerden que... Si ustedes... Eh... Tienen alguna duda De cómo abrir un equipo Vayan a YouTube O vayan a internet Y verifiquen eso Vean... Se abre así de este lado Ah... Se abre del otro lado Entonces ya ustedes van a tener Van a tener el feeling... Este... De poder saber cómo... Como el equipo se abre sin ningún problema Entonces... Es bien importante que ustedes... Lo hagan... Ok... Entonces ya estamos terminando este... Este videito para... Para ustedes... Recuerden que... Hemos ido creciendo paulatinamente Muchísimas gracias a todos los colaboradores Que... Se han sumado... Perdón... No colaboradores... Perdón... A todos los suscriptores que se han sumado... Recuerden que ya tengo... Ya tengo Facebook... El Inge reparando... A sus órdenes... Ok... Así que nosotros continuamos... Ya estamos en la recta final... Y ahora sí... Como decimos... Casi casi... Esto... Ya se gastó... Diríamos que aquí en... En la península de Yucatán... Bueno amigos... Esto... Ok... Y... Ok... Y... Ok... Pero... Si ustedes no quieren hacer... Utilizar esto... Simple y sencillamente... Le ponen el pegamento de ustedes... Y... Ya está... Entonces... Vamos a... Terminarlo... Un poquito... No hay necesidad... De colocarlo... Ok... 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 Ahora sí... Casi casi... Casi casi... Nos despedimos... Muchas gracias a todos por... Sus comentarios... Y... Es todo... Ahora sí... Falta... Cerrar... Falta... Cerrar... Esto... De las ligas... Siempre colóquenlo... Para que... El pegamento quede... Entonces... Nos despedimos... Hasta pronto...